Máquina 34 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 No hables va a bajar. Ya bailan las luces, que vienen por allá. No hables de la plata, voy a secuestrar, sin mucho hablar y pocas labias. Si nos tiran al medio, vamos a primera planta. Callahito es mejor, porque cosas somos pandas. Entonces le metemos, 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 vamos a bailar. No me fusiona, no me fusiona, no me fusiona. Esta noche, Salucita de la Buena Que baile, que baile Ese tío de Jerry Esta noche Ella tiene un ojo, a mí no le funciona No dice dónde y cuándo Ponerla ahora y yo le caigo 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 ¿Y qué tal, papá? Máxima, 34 Ya llegó mi compadre Sonido por Oliver Otra gente de Benito Juárez Y que no hable papá, carita angelical Voy viento de diabla Te voy a hacer casi mucho hablar Y poca labia si nos tiran al menos Quédense, compa, y esa noche, el chino El Juanito, el Maña Vamos, Cisimo, Diego Compadre, Les Compadre, Les Compadre, Les Compadre, Les Dice, dice, dice Pariña, tu serito Chica Pasco con mucho Caballos, Locos Máquina 34 Bienvenidos a la Maquinomanía